Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo hacer capturas de pantalla en Xiaomi Redmi 12C. Bueno, existen varias maneras de hacer capturas de pantalla. La primera es pulsar al mismo tiempo el botón de encendido y bajar el volumen, de esta manera. La segunda manera es hacer capturas de pantalla desde el centro de control. Pulsamos simplemente aquí el ícono de captura de pantalla y pasa lo mismo. Y la tercera manera es hacer capturas de pantalla a través de un gesto. Para eso hay que activarlo, porque no siempre está activado. Bueno, entonces accedemos a ajustes y más abajo buscamos la pestaña ajustes adicionales, creo que. La con tres puntos. Luego accedemos a accesos directos por gestos. Y aquí debería aparecer realizar capturas de pantalla. Bueno, activamos esta opción. Bueno, la primera. Y ahora al deslizar tres dedos hacia abajo, podemos hacer capturas de pantalla sin problema. Muchas gracias por ver el vídeo. Tendré un comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!